Seguimos practicando con la ubicación de pronombres relativos Ubicar estos nexos que son los pronombres relativos Que son los menos estudiados generalmente Vamos a ver entonces estos pronombres relativos Que nosotros ya hemos revisado Que hemos visto en detalle Como los aplicamos en tres oraciones distintas Federico García Lorca Sensibilidad poética era notable Murió asesinado en España Revisa tus apuntes Lo que has estudiado Y fíjate que pronombres relativos Es el que podríamos incluir en esta oración Federico García Lorca Que sería el antecedente Cuya sensibilidad poética era notable Murió asesinado en España Federico García Lorca Entonces al incluir el cuya Que es el antecedente También se le incluye la coma correspondiente De ahí esta cláusula Quedaría encabezada por el pronombre relativo cuya Estuviste bien Estuviste bien Vamos con la segunda A ver si también lo haces correctamente Resulta increíble que Cristóbal Colón Descubrió América Muriera sin saberlo Aquí ya está puesta la coma Por lo tanto sabemos que hay una cláusula Que va a ir descabezada por el pronombre relativo De los que hemos estudiado ¿Cuál sería el más adecuado para nuestro ejemplo? Resulta increíble que Cristóbal Colón ¿Qué descubrió América? ¿Quién descubrió América? ¿Cuál sería? ¿Quién descubrió América? Y ahí nos damos cuenta que el quién Encabeza esta cláusula Que va entre comas Tenemos el antecedente previo Pero también este quién Que se mueve en el plano de la formalidad Puede ser reemplazado por El que El que Es decir Tenemos dos posibilidades de uso De pronombres relativos El idóneo, el correcto El que calza sería quién Desde el punto de vista de la formalidad Y desde el punto de vista de la informalidad Tenemos el que Finalmente La tercera oración La película Fui a ver el sábado Me pareció muy entretenida Aquí no hay Coma Porque El antecedente está claro Y la información que viene posteriormente Requiere solamente de un éxito Que es un pronombre relativo Preciso La película Que Fui a ver el sábado Me pareció muy entretenida Entonces En el primer caso tuvimos el cuya ¿Quién? Que puede ser reemplazado por el que Y finalmente El pronombre relativo Que Sigue practicando Hola a todos Quién manualует Y C